...esperador, porque de alguna manera esta película intenta también hacer una reflexión sobre el espectador, sobre el que mira, sobre el que recibe el mismo. Y el espectador, para mí, para que tenga carácter verdaderamente fuerte, lo mejor es que no tenga cara, sino que tenga espalda. Y me parece que cuando vos ves una espalda y una... Generalmente la pregunta es qué mira, y es que hay que aprender ni a ganarle a la obra, ni a dejarse tragar. Hay que saber cómo ir con la obra. Y esa es una espalda, que tiene mucha ganita y buena. Y empecé, empecé a actuar y yo pensé que no va a ser una cosa. O sea, un solo, una sola, como no va a haber una sola. Y mientras iba haciendo la escena, mi director veía a mi actor y decía, ¿qué vas a hacer una sola? Y cuando terminó la escena, viene Mariano Presidente y me dijo, ¿qué vas a hacer una sola? Y me dijo, ¿qué vas a hacer una sola? Que le dé la posibilidad, desde mi situación y mi límite, pero poder vivir la hermosa experiencia de lo que es actuar. De lo que es el gobierno aún como actor, de lo que es, hasta dónde es la emoción, hasta dónde es una pausa, hasta dónde es cómo mirar el reloj. Pero, es tan hermoso el oficio del relator, porque mientras lo haces, lo estás haciendo, siempre pensando que va a haber una espectadora, espectador que va a recibir eso y que va a entender lo que está haciendo. Uno. Así que ese ejemplo a mí fue un gran, un gran, un gran, un gran, un gran, fue un hermoso regalo en la película y de muchas sorpresas. Fue un hermoso regalo en la película y de muchas sorpresas. Bueno. No, señora, la posibilidad. Chao. Chao. No, no. Chao. Chao. Gracias.